En la categoría sub-17 inició un nuevo microciclo de trabajos, con mira lo que será su participación en el próximo sudamericano a disputarse en Paraguay. La cancha de federadores es el lugar de entrenamiento de la selección ecuatoriana sub-17 que inició un nuevo microciclo pensando en el torneo sudamericano de la categoría que se realizará en Paraguay del 4 al 29 de marzo. La tria analiza realizar varios partidos amistosos previo a la competencia. Sí, estamos, no olvidemos que estos chicos es una base, un proceso a través de su club y a través de acá de la selección. Son futuros jugadores en selecciones sub-20 y futuros jugadores de su club en el primer equipo. Por ahora estamos a 40 días en lo que es el torneo, estamos en el penúltimo microciclo y también viendo jugadores jóvenes. Bueno, tenemos, hay una oportunidad de hacer partidos con la selección de Colombia aquí y allá. Esperemos contar con esos partidos, ¿no? Kili Medina y Giancarlos Terreros miran con buenos ojos estos encuentros de comprobación ya que así podrán llegar en óptimo nivel al certamen internacional. Bueno, eso es bueno porque ahí ya tenemos rosas internacionales, partidos amistosos, es bueno para ir preparando lo que es el sudamericano. El partido con Colombia es un equipo duro, Colombia, uno de los mejores que hemos visto. Y hay que ver qué nos espera Colombia y depende de si estamos a la altura de participar y ganar a los otros equipos. Este microciclo culminará el miércoles 4 de febrero. Jorge Villasís, Más Deportes.